Robertito, y la mayor locura que hice por amor fue... medio como que mentía, salía con alguien medio que lo ocultaba, era por el miedo. No estaba enamorada. Hola, soy Gabriel Jules. Bueno, lo más loco que hice por amor, creo que fue casarme. Ahora parece raro, pero había gente que se casaba hace tiempo, y yo por amor me casé. No, y otra cosa que hice, es irme hasta Mar del Plata, para ver a la que hoy es mi esposa. Pero de la nada, agarré el auto y me fui, sin avisarle a nadie. No es tan loco, la verdad la pasa bien. Hola, soy Matías Lártura, y Robertito me acaba de preguntar qué locura he hecho por amor. Tengo que ir a mi adolescencia, 16 años, cuando me fui por 24 horas, y de vuelta, para ver a la novia que tenía en ese momento. Tuvimos un ratito, y me volví. Vamos acá con Robertito Senigo Mereles, y me pregunto a hacerme de ser una locura por amor. Bueno, Robertito, una vez escribí una canción, y aproveché el día de la primavera, en un acto, para cantársela delante de todo el colegio, y regalarle flores. Muy goma, sorry. El nombre es Lucas Nessy, acá está con Robertito, la pregunta de misión, y el mayor acto de locura me dice, por amor, yo les voy a contar, viajé, crucé, todo un océano por amor, y eso es mi por amor.